Sufriendo estoy desde el día en que te fuiste Mis ojos lloran al no verte a mi lado Y pensar que te di mi cariño y mi amor fue solo para ti Y pensar que te di mi cariño y mi amor fue solo para ti Pero siempre, siempre me engañaste, jugaste tú con mi sincero amor Y nunca pensé que tu amor fuera una mentira que destrozó mi corazón Pero siempre, siempre me engañaste, jugaste tú con mi sincero amor Y nunca pensé que tu amor fuera una mentira que destrozó mi corazón Que destrozó mi corazón